Hola, ahora les voy a enseñar este pétalo o abordar pétalos de Nochebuena con esta puntada sencilla que es puntada de trenza, trenza se llama se la voy a enseñar aquí en estos pétalos de Nochebuena ya les mostré esta ahora les voy a enseñar esta es un poco sencilla pero igual se ve bonita vamos a comenzar con hilo doble voy a voltear el pétalo voy a comenzar aquí en la orillita a realizar líneas horizontales de esta manera voy a estar realizando líneas horizontales en todo el pétalito chiquito es una Nochebuena pequeña bueno no está tan pequeña pero igual la puntada la pueden aplicar en Nochebuena de pétalos grandes vamos a ir dejando poco espacio entre línea para que no esté muy separada la puntada vamos a ir realizando horizontalmente de esta manera hasta rellenar el pétalo con las líneas horizontales termino de llenar mi pétalo para mostrarles el siguiente paso ya llega al piquito de la hoja acá está mi hilo ahora voy a realizar lo siguiente voy a tomar dos hilos así por debajo voy a pasar nuevamente otra vez dos veces pero ahora pasando al segundo hilo me paso otra vez tomo dos hilos este este que ya agarre y el de abajo paso dos veces y al siguiente paso al segundo hilo las vueltas las van a realizar dependiendo lo ancho del pétalo aquí yo nomás le doy dos vueltas porque el pétalo está delgado vamos a pasar otra vez tomando el hilo que está acá abajo el segundo y este hilo ya pase una vez la segunda vez la segunda vuelta ya nada más voy a agarrar el hilo de abajo así así ya que el hilo quedó acá abajo voy a agarrar el hilo este con el de abajo que está suelto así y al pasar la segunda vez voy a dar la segunda vuelta pero voy a agarrar el hilo de abajo solamente y y y y Gracias. Gracias. Aquí ya terminé esta parte. Yo le corté la punta. Bueno, le corté el hilo cuando llegué al final para comenzar de este lado. A mí se me hace más rápido. Y ahora aquí también vamos a realizar lo mismo. Voy a agarrar los dos hilos. Al pasar la segunda vez, voy a agarrar solamente el hilo de abajo, de los dos que agarre Ya que el hilo está acá abajo, voy a agarrar este con el de abajo Esta es la primera vuelta Cuando se pasa la segunda vuelta, se agarra solamente el hilo de abajo Y ya cuando se empieza en la segunda, agarrar este hilo, se agarra el que agarramos el de abajo Con el que está suelto de abajo, estos dos Y en la segunda vuelta, cuando doy la segunda vuelta, porque solamente le estoy dando dos vueltas Agarro solamente el hilo de, de los dos que agarre, solamente uno Y en la segunda vuelta Y el hilo que da abajo, voy a agarrar este con este La segunda vuelta es solo el hilo de abajo Luego los dos Luego uno Dos Uno Agarro dos Segunda vuelta uno 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 Ya que llega al contorno, solamente fijo aquí en el contorno. Acomodo y así es como va a quedar, así como esta, como esta. Ya solamente le hago el contorno y el centro. Terminé de bordar la noche buena y así es como quedó, ya con todos los pétalos terminados. Es una noche buena de pétalos rositas, aquí solamente le hice nudo francés y pues sería todo de la puntada, espero les guste y le apliquen a sus puntadas o flores de noche buena. Hola bienvenidos al canal, ahora les voy a compartir puntada para pétalos de noche buena, será esta puntada la que les voy a compartir. Comenzamos con el primer tono con hilo doble, es hilo cristal. Realizamos líneas horizontales que no estén ni muy separadas ni muy juntas, dejando un poco despacio, de manera horizontal. Pueden comenzar a la mitad de su diseño para que sus líneas les queden derechas, igual. Yo lo comencé aquí en la orilla y pues vamos a estar trabajando líneas horizontales. Ya realicé las líneas, ahora con el mismo tono vamos a dejar dos líneas horizontales de la parte de arriba y vamos a bajar de esta manera al contorno del pétalo, del lado de abajo. Fijamos en el contorno, saco a un lado, ahora voy a dejar un hilo y voy a volver a pasar hacia abajo, pasando a través de las líneas horizontales. Vuelvo a salir aquí a un lado, vuelvo a dejar un hilo de arriba y voy a bajar en el contorno. Fijo aquí, saco a un lado, arriba vuelvo a dejar otra vez un hilo y bajo. Vuelvo a clavar y voy a salir igual pegado a un lado. Y voy a dejar nuevamente un hilo horizontal y pasar al lado de abajo. Y así lo voy a estar trabajando hasta llenar este lado del pétalo, dejando un hilo y fijando hacia el lado de abajo. Se va a ir dejando un hilo por cada vuelta hasta llegar al primer hilo horizontal del lado del pétalo de abajo. Así vuelvo a dejar mi hilo, paso abajo y fijo aquí en el contorno. De esta manera termino este lado para comenzar del lado derecho. Igual voy a comenzar dejando un hilo y pasando a través de las líneas horizontales. Aquí en el contorno vuelvo a salir aquí a un lado, vuelvo a dejar un hilo y pasar del lado de abajo. Nuevamente vamos a ir dejando un hilo por cada vuelta hasta llegar a la primera línea. Línea horizontal. Fijando en el contorno del pétalo y realizando nuevamente nuestra línea hasta llenar de este lado del pétalo. Ahora con hilo cristal doble color rojo vamos a pasar el hilo alzando el hilo vertical que diga el hilo horizontal. Así pasaremos del contorno al pétalo. Ahora saco aquí a un lado de arriba. voy a pasar a mi segundo hilo. Lo voy a alzar, jalo mi hilo, fijo en el contorno. salgo arriba de esta manera, alto mi siguiente línea horizontal y pasando a través del hilo de tono amarillo de mi segundo pétalo. Salgo del lado de arriba, alto mi siguiente hilo horizontal y metiendo mi aguja a través a través de los hilos de esta manera, voy a abrir un poco hasta agarrar mi hilo horizontal. Ya lo agarré, ahora voy a jalar mi hilo, voy a fijar aquí procurando no jalar mucho el hilo que está en horizontal. Vuelvo a salir aquí arriba, paso mi aguja otra vez abriendo mis hilos de esta manera, alto mi hilo horizontal, jalo mi hilo, otra vez meto mi aguja, salgo acá, alto nuevamente, voy a alzar mi hilo horizontal. Aquí pueden dar dos vueltas o tres, depende como ustedes han hecho su pétalo para que puedan rellenar este siguiente paso. También pueden comenzar desde la punta del pétalo a realizar este paso. Y vamos a ir metiendo la aguja a través de los hilos que realizamos en este segundo paso. Y vamos a ir alzando nuestros hilos horizontales. Aquí vuelvo a alzar mi siguiente hilo horizontal, metiendo a través de los hilos amarillos y fijando en mi contorno. Igual vamos a ir siguiendo pegado al hilo anterior, alzando el hilo horizontal y metiendo a través del hilo amarillo para que el petalito que se formó en medio del pétalo se vaya abriendo. Así hasta llegar a la punta del pétalo. Vamos a ir rellenando de esta manera. Y aquí solo pasé una vez. En mis demás pétalos que realicé tuve que dar más vueltas porque los pétalos estaban más anchos. Entonces aquí ya que llegamos a la punta del pétalo vamos a realizar más vueltas para rellenar esta parte. Gracias. Igual lo mismo vamos a trabajar de este lado del pétalo realizando el mismo paso anterior, abriendo el pétalo del medio del tono amarillo y alzando hilos horizontales. De esta manera para que los hilos se vayan abriendo. Y pues de esta manera voy a estar trabajando todos los pétalos de la noche buena y ahorita ya se las comparto ya terminada. Ya esta queda terminada. Esta bonita puntada para pétalos de la noche buena. Esperando que les haya gustado. Si les gustó compartan, comenten y me regalen un me gusta. Gracias por visitar mi canal. Gracias. Gracias.